César Vallejo Siendo un poema de César Vallejo Siento a Dios que camina tan en mí con la tarde y con el mar Con él nos vamos juntos, anochece Con él anochecemos, orfandada Pero yo siento a Dios y hasta parece que él me dicta no sé qué buen color Como un hospitalario es bueno y triste Mustia un dulce desdén de enamorado debe dolerle mucho el corazón Oh Dios mío, recién a ti me llego Hoy que amo tanto en esta tarde Hoy que en la falsa balanza de unos senos Nido y lloro una frágil creación Y tú, ¿cuál llorarás? Tú enamorado de tanto enorme seno girador Yo te consagro Dios porque amas tanto Porque jamás sonríes Porque siempre debe dolerte mucho el corazón Solo un poeta que está en el cruce de dos sensibilidades Que se encontraron en algún momento en el mundo andino Puede decir esto de Dios con esta libertad Y ese poeta es César Vallejo Y he escogido a César Vallejo para iniciar una conversación O un viaje a uno de los mundos más fascinantes Un mundo frontera de cruce de idiomas De cruce de cosmovisiones De visiones de dioses distintos De dioses plurales y de dioses monoteístas El mundo andino, el mundo inca El mundo de nuestros dioses perdidos y reencontrados Para hablar de eso está conmigo en esta conversación María Rostroboroski Si me equivoco su apellido y al pronunciarlo No es Rostboroski Un apellido polaco Ella es etno-historiadora Autora de libros que ya son clásicos en la materia Entre ellos Estructuras Andinas del Poder Ideología Religiosa y Política Que nos ayuda a entender muy bien el mundo incásico Pachacamac y el Señor de los Milagros Un libro muy interesante que hace un recorrido A partir de un rito muy popular en el Perú Está también la historia del Tahuantizuyo Y un libro también que se ha hecho polémico ahora Ya nos lo explicará después por qué Que es la biografía de esta mujer mestiza La ilustre mestiza Doña Francisca Pizarro María muchas gracias por estar aquí conmigo Es un lujo tenerla aquí en este programa Bueno, para mí también es muy agradable estar con usted Que ha hecho tantos programas Y estar en Chile después de un congreso de americanistas Que ha sido muy interesante y para mí muy intenso María, su vida es intensa Usted es una mujer llena de intensidad y energía Yo seguí un poco sus pasos Y digo sus pasos porque usted no es una estudiosa Que se haya encerrado en una biblioteca O solamente en unos archivos e investigan la historia Sino ha salido a caminar Buscando aquello que encontró en los archivos Usted, yo he dicho que su apellido es polaco Pero usted es polaca y barranquina ¿Cómo es esta mezcla? Cuéntenme un poco de su propia historia Bueno, es de niña lo sentía mucho Esas dos corrientes Padre polaco, madre peruana Y de una familia del sur del Perú Que ya tenía varios siglos asentada Y me jalaban Porque tanto mi padre como mi madre Cada uno me jalaba para sí Entonces me sentía un poco así destrozada entre los dos Pero con los años ya he ido echando raíces Y ahora tengo profundas raíces andinas ¿Profundas raíces andinas? Andinas ¿Usted se siente andina? ¿Usted fue concebida en Puno? En Puno, sí Pero no crea también Mi padre siempre me inculcó mucho Patriotismo, Polonia He tenido institutrices polacas Y bueno, hablo polaco A pesar de los años que ya no vivo en Polonia Sin embargo no me olvido Y la historia suya como historiadora Es una historia muy fascinante Usted se transforma en la historiadora Pero no por un camino tradicional No parte desde la academia ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se hace usted historiadora, María? Nada es tradicional ni convencional en mi vida Y menos mal porque no me gustan las convenciones Yo siempre me gustó la historia Eso definitivamente Pero no fui al colegio hasta la media Lo que nosotros llamamos la media Vivíamos en el campo Mi madre no aguantó el frío polaco Entonces mi padre vendió la hacienda Que había comprado en Polonia Y nos fuimos a Francia Busqué en la hacienda En la, tras de la caballería Había una puerta escondida Debajo de una cantidad de heno Y por curiosidad Estaba buscando, buscando Encontré una puerta secreta Y entonces fue en mi paraíso Porque era la biblioteca Del antiguo dueño de la hacienda Le Conde Boni Que dejó ahí su biblioteca Y nunca la pidieron Y nosotros nos fuimos después de ocho años De la hacienda Y nadie la reclamó No sé qué habría Pero había maravillas para mí ¿Algún recuerdo de un libro Que haya marcado una imagen? Bueno, había Todos los clásicos franceses Me los leí todos No sé qué entendería Al leer Voltaire No sé ¿Cómo es esto de ser Historiadora más que de archivo? De archivo sí De archivo también Pero caminando No, de archivo ¿Cómo es ese Esa mezcla entre el archivo y el caminado? Porque he trabajado en muchos archivos He tenido dos becas importantes Para el archivo de Indias General de Indias de Sevilla Una Guggenheim Y después de muchos años Una beca Ford Una beca de la Fundación Ford Y después también he trabajado En los archivos peruanos Bastante Inclusive en distintos provincias En pueblos He ido a buscar archivos Y como no había No pude ir al Cusco Puesto que tenía familia Marido, hija Me dediqué A buscar documentos Sobre la costa peruana Que siempre todos los historiadores Cusco, Cusco Antes que todo Yo también al principio ¿Cuál es la... Antes de para ver Que no conoce esta diferencia Que es muy importante En la conformación No solo geográfica Sino cultural del Perú ¿Cuál es la diferencia esencial Entre un mundo de la sierra Y el mundo de la costa? Es muy distinto La costa con sus desiertos Con sus ríos Que vienen solo en temporada Y no es un paisaje Que de pronto lo cautiva a uno No Es un paisaje triste Soñador Nostálgico Y el mar Y el mar Pues le da Un ámbito especial En cambio La primera vez Que fui al Cusco Fue así Una revelación Su luminosidad Su aire Es completamente Otra cosa Y del punto de vista cultural Del desarrollo De las hernias Que se dieron ahí Desde su mirada De eno historiadora ¿Cuál es la diferencia Entre esos dos mundos? Yo uso constantemente Esa dicotomía Esa diferencia De serrano Costeño Porque marca mucho Todo su desarrollo cultural Y hay esos dos polos De lugares Se atraen Y se rechazan Entonces hay constantemente Una atracción Y un rechazo Y toda la historia Gira en torno a eso Y para conocer La costa Me di cuenta Que había que No generalizar Valle por valle Sino que cada valle Tiene su propia historia Y esta influencia Sierra Costa ¿A dónde está El centro de poder? Si en la costa Si en la sierra ¿Y cómo lo sienten Sus habitantes A través del tiempo? Usted hizo una investigación Sobre las rayas de Nazca Que es algo que siempre ha traído Despertado a la imaginación De todo el que Lo escucha desde afuera ¿En qué consistió Esa investigación? Y llegó a una conclusión O a una hipótesis interesante Es que Las Desde Cossok Primero Y después María Reige Que fue realmente Una Gran amante Conocedora Y descubridora En el fondo No fue la primera Pero en fin Es la persona Que se ocupó Y cuidó De las rayas de Nazca Siempre se supuso Que era Un calendario Y a mí A través del tiempo Yo siempre he tratado De investigar La mentalidad andina La lógica andina ¿Cuál es esa mentalidad? Si me voy a explicar En pocas palabras O esa lógica andina A diferencia de la lógica Por ejemplo De los españoles Es que es totalmente distinta Por la sencilla razón Que no ha habido difusión En el mundo andino Como ha habido Entre el viejo mundo Entre Asia Y Europa Ha habido siempre Esporádicamente Una difusión Un préstamo De conocimientos El mundo andino Es aislado Y yo llamo Mundo andino Costa, sierra, selva Porque es un todo Geográfico Y aunque se repelen Y se atraen Están comunicados Que quieran o no Y me pareció muy Muy interesante Indagar en esa mentalidad Y el mundo andino Es gente que vino Con un bagaje Pequeño De conocimientos Llegaron Aterrizaron acá Y Encontraron Un ambiente geográfico Tan hostil Tan difícil Con unos desiertos Sin fin Unas quebradas Que también Sin fin Que subir Y bajar Bajar Y subir Unas punas Congeladas Y una selva Enmarrañada Entonces Es para poder Apoderarse De esa tierra De producir Hacerla producir Hacer su hogar Y su ambiente Se necesitó Pues Un esfuerzo Muy grande De ese poblador Primero Que vino Y El mismo Configuración Geográfica Hizo que fueran Tuvieran que unirse Entre ellos Porque para domar Esa naturaleza Tenían que unirse Por la poca Tecnología Que tenían O sea Tuvieron que desarrollar Su propia tecnología Que es sumamente interesante De profundizar Ahora Volviendo a lo de las rayas de Nazca Entonces El conocimiento de esa mentalidad Le hizo a usted Llegar a una hipótesis distinta A las tradicionales Porque cada vez Que he tratado de abordar Cualquier tema andino Sí Cuando profundizo Encuentro una enorme diferencia Uh-huh Y nada que ver con Europa Con el viejo mundo Entonces También me interesó Profundidad Ser Las rayas de Nazca Encontré Que no tiene nada que ver Con calendario Un calendario Tan complicado Que hace años Que los estudiosos Están Trabajando sobre él Y no encuentran Una solución A ese calendario Porque no es calendario ¿Y qué son las cosas de usted Las rayas de Nazca? Una cosa mágica Religiosa Uh-huh Porque el mundo andino No separa Como nosotros Separamos La política La religión Dos cosas Que no Por eso en ese libro mío Usted ve que pongo Ideología religiosa Primero Y política Después Porque es un todo Los sagrados políticos Estaban juntos Todos juntos Es un mundo animista Donde usted encuentra Que el bar Tiene personalidad La tierra Donde el aire El viento Las cumbres Todos tienen vida Es un mundo Que palpita de vida Entonces Lo quieren Encasillar En un calendario Que no No es Racional Para ellos ¿Qué ocurrió aquí? Esto es interesante En el sentido Que se tiene que haber Producido un abismo Entre Incluso un lenguaje Una manera de entender Lo divino Por ejemplo Que podríamos Simplificarlo con eso Entre el mundo hispánico Y el mundo andino ¿Cuál era ese abismo? Y cómo se produjo El encuentro ¿Qué pasó ahí? Ese abismo Todavía existe Y eso es la tragedia Del Perú Porque Los españoles No le dieron Educación Al mundo andino Al principio Sí A los curacas Son los caciques La palabra traída Por los españoles De Centroamérica Y no No Eso Y despreciaron Toda La tecnología andina Y ahora Con gran trabajo Está volviéndose A esta Tecnología Por ejemplo En las regiones Más altas Del Perú De Puno Se está volviendo A tratar De resucitar Los medios Que tenían Para cultivar Grandes extensiones De tierra Que ahora están Gerezas ¿Cómo se puede llegar A saber más De ese mundo andino Si era una cultura Ágrafa Es decir Sin escritura ¿Cuál era el Medio de acceso A conocer la memoria Y la historia De ese pueblo? Bueno Una de ellas Es los documentos Administrativos Que han dejado Los españoles Que eran grandes Burócratas Que escribían Todo Apuntaban Todo Renegamos De los Burócratas Actuales Pero Los españoles Nos legaron Muchos documentos Y nos dejaron Una mentalidad Burocrática Además También Y también En sus crónicas Se proyectaron Ellos mismos Ajá A eso Y entonces Muchas veces Cuentan Su propia Vivencia Sus propias Ideas Sus propias Creencias Las vierten Como si Los andinos Tuvieran Esas ideas Y no es así Aquí tenemos Una de las formas Que se supone Usted me lo va a explicar De comunicación O de Escritura Análogo a la escritura Me refiero a los quipus Me gustaría Vamos a mostrar un quipu Una réplica De un quipu Que está aquí En el Museo Precolombino En Santiago de Chile Ese quipu Es muy interesante Y hasta ahora Bueno Hay muchos investigadores Que se dedican Y a algunas cosas Se saben Siempre hay una cuerda Principal Otras Distintas También Hay cuerdas Subsidiarias El color Tiene significación Los nudos También Hay las Es un mundo Que conoce El sistema Decimal Aunque no Conoce Cero La nada Pero si Todo está Armado En un sistema Decimal De 10 Y Tiene Los nudos De 10 De 100 De 1000 De 10 1000 Etc Ahora ¿Estos quipus Servían para transmitir Información numérica O también para transmitir Otro tipo de información? Parece que también Histórica Todos Dicen En el siglo Los que Del siglo XVI Dicen que sí Pero El cálculo Final Solo se apuntaba acá El cálculo en sí Se hacía en abacos Que tenían casilleros 10 20 En casilleros Y La suma final Acá Y existía En el incario Todo Se ponía Es un Incario Cuando uno Profundiza en él Es sumamente Planificado Porque El El Inca Necesitaba Saber Por ejemplo Qué población Tenía en tal O tal sitio Y lo sabía Por los quipus Entonces llamaba Su quipu Camayo Mayor Venía Y le decía En tal pueblo Tal gente Tal otro Increíble De precisión Que podía ser Y aparte Los quipus María Existía también Alguna tradición oral Por ejemplo Cantos Canciones Cantos épicos Sí, sí Había Los incas Tenían Su historia En ciertas ceremonias En la plaza De Aucaipata La plaza mayor Del Cusco Se reunían Y había Personas dedicadas A memorizar Los cantos Esas melopeas Y entonces cantaban Y cantaba El primero Una panaca Que son Los ayos Las organización Social Inca Cantaba Uno De una panaca Contestaba La otra panaca Y la chicha Circulaba Libremente Y así Podían recortar Después tenían También Un sillón De pinturas Su historia La pintaban Y le contaré Una cosa Que yo encontré En Sevilla Que me pareció Interesante Comunicarlo Es que Llegó Un nieto De Hernando De Soto Uno de los Conquistadores Que Se casó O no sé Dicen que se casó Con una Princesa Inca Y Eh Su nieto Llega A Madrid Muchísimo Tiempo Después Y no tiene Cómo hacer Su probanza De oficio Que era Absolutamente Necesario Para conseguir Cosas de la corona Y No sabe Qué hacer Y se va Al Alcázar Uno de los Alcázares Reales Y al guarda Joya De su majestad Le pide Tener acceso A las pinturas Inca Inca Y ahí dice Que no solamente Estaba pintada La historia De los Incas Sino que Le habían pintado Para el Virrey Toledo La conquista Vista Por los Ojos Andinos Entonces Debe haber sido Fascinante Tener acceso A esas telas Y había No sé Cuántos Rollos De pintura Que el Virrey Toledo Se preocupó De conseguir Y de mandar A A Madrid Inclusive Le decía En una misiva Al rey Que era Tan interesante Que valía La pena Tenerlos Puestos En su Alcázar En uno de sus Alcázar Se ve que el rey No le interesó Y estaban Archivados Y Con esta Noticia Que leí Ya yo me tenía Que venir Al Perú A un amigo Mío Que era Uno de los Grandes profesores De historia Hispanoamericana De arte Hispanoamericana Me dijo No te preocupes Yo voy a buscar En los Antiguos Este ¿Cómo se llama? Este Archivos Españoles Los libros Que indican Que cosa Hay En tal Y tal Alcázar Y me dijo Sí Dicen que No sé Cuántos Rollos De seda Impresionante Qué material Era ese Sí Qué tesoro Sí Un tesoro Pero una gran cantidad Y sigo buscando Hasta que encontró Que había habido Un incendio En un De esos Archivos Y se quemaron Y se quemaron Pero yo tengo La esperanza Que quizás Un joven Que quiera Investigar un poco Siga esa investigación Y a lo mejor Se ha salvado Algún rollo O en algún otro Alcázar Puede existir María Habría que revisar Todos esos catálogos O sea Queda tarea Mucha tarea Y mucho material Todavía por investigar Para los Historiadores ¿Qué fue? Usted en este libro Estructuras Andinas del Poder Se mete a fondo ¿No es cierto? En el mundo Andino Y en la estructura De poder Incásica ¿No es así? Sí ¿Qué es lo que más Le sorprendió? Uno me imagino Que uno parte Con una idea Luego En la investigación Van pasando cosas En el camino En su caminar En la búsqueda De archivos ¿Qué es lo que más Le sorprendió a usted De estas estructuras Andinas de poder? Bueno Primero Principé En estudiar Los mitos Porque Ya que no tengo Documentos Más que para el siglo Que me proyectan Al siglo XV Máximo Puedo proyectarme Con esos documentos Siglo XV Pero yo quería Saber más allá No me queda Otra cosa Que los mitos No los desprecio Porque es una Que refleja La mentalidad De la gente Y a mi gran sorpresa Al revisar los mitos Encuentro Una dualidad Masculina De los dioses ¿Un ejemplo? Ah, por ejemplo Apo Catequil En el Guamachuco En el norte Y Piquerao Su segunda persona Aunque los Arqueólogos A la fecha No No se No se dan cuenta No aceptan Porque no han leído La gramática Yunga De Fernando De la Carrera De 1644 En ese libro Que hay muy pocos Ejemplares En el mundo Creo que uno o dos Nada más Ahí habla De dos dioses Hayapaek Ychikopaeek Dos creadores Ahora Esa idea de creadores Es muy española Pero eso es otra cosa Sí, porque parece que los indígenas Al mundo andino Hablan de una generación espontánea Los seres Sí Ellos salían Los incas salen de una cueva Con sus vestidos Sus adornos de cabeza Que son muy importantes Sus armas O sea, no es el dios creador El que los modela Como el dios alfarero O el dios No, no El mundo es Sencillamente Entonces ellos salen Unos del mar De lagunas De ríos Qué hermoso Eso, qué interesante O sea, el mundo es Es Y encontré Lo cito en uno de mis libros Un pensador chino Que también en el siglo XVI Piensa que el mundo es Entonces es hermoso Hermoso, ¿no? No tener que buscar un creador Esa imagen de dios creador andino Para mí no existe El dios es Y la gente sale de su pacarina Pacarizca Es el sitio de nacimiento Espontáneos Con sus tocados Con sus creencias Sus semillas Todo Entonces es hermoso Ahora De ahí De ese estudio de la mitología Usted va a estudiar Las estructuras de poder ¿Y qué descubre interesante En este mundo? Bueno Que descubro Que hay diosas Hay diosas femeninas Hay diosas femeninas Y así como los dioses Son duales Y son los Los que tienen Los fenómenos Controlan Los fenómenos naturales Como Pachacamac Los movimientos sísmicos La noche Otro dios Pichama El doble de Pachacamac Controla El día Es el dios del día De la luz Las diosas Son las subsistencias Humanas Son más cálidas Están más cerca De la población Una es la diosa Del mar De la tierra De las Hay las sub-diosas Pequeñas Del axón Que es la papa Del maíz De los diferentes alimentos La quinoa La quinoa La quichua Que se yo Tantas plantas Comestibles Y ellas son Las Las que fomentan Pero al mismo tiempo Ellas son las que dividen Esa Dualidad masculina Ellas forman El polo opuesto Pero los Y eso se refleja En los mitos Que el padre No existe Es un padre ausente Si Así En los mitos Hay unos Cuentan que lo han asesinado Ha muerto Ha desaparecido ¿De dónde viene eso? ¿Qué quiero que...? Entonces Es una búsqueda En todos los mitos Encontré Y por otro lado El binomio Madre-hijo Nada más Y hermano-hermana ¿No? Hermano-hermana Y entonces Me pareció tan raro Que acudí A unos amigos Psicoanalistas Ya Y decidimos Trabajar juntos Interesante Y a través De tres años Que nos reuníamos Una vez a la semana Forzosamente Escribimos un libro Entre el mito Y la historia Y llegamos A varias conclusiones Una Que en el mundo andino No había El horror Al incesto Ajá No había Y yo voy Más allá En el banquete Que Frohn dice De la cultura Nace De ese padre Omnipotente Odiado Amado Que los hijos Lo matan Y lo comen En el mundo andino Hay la madre Omnipotente Que matan Y comen Hay un estrella En el cielo Que tiene el nombre Justamente De ese festín ¿Cómo se llama esa estrella? Ay, ya me he olvidado Cómo se llama Bueno, no importa No importa Pero qué interesante Esto, impresionante Sí, sí Entonces es completamente O sea, son dos Son dos psiquismos distintos Son dos arquetipos Totalmente distintos Distintos Pero que tienen algo de unión Porque es lo mismo Se comen a la madre Matan a la madre Y existe la diosa De la cultura Charín de Huantar La madre Con vagina Dentada Es una madre Castradora Temible Aterradora Que con el tiempo Va cambiando Y se va volviendo Una madre Más asequible La que da Los alimentos Al mundo Qué bueno Sí, no es terrorífico Para los hombres Usted dice Por ahí Anoté en un libro Que hay una relación Entre el dualismo De estos dioses femeninos Y habla de la cuatripartición ¿Qué es lo que es esto De la cuatripartición? ¿Y cómo se refleja eso En el arte? En la manera de hacer textiles En el... Y en el gobierno Y en el gobierno Eso me interesa Entonces Si los hombres son Dioses Son duales Eso se refleja Porque el gobierno También tiene que ser dual Y hay apus Montañas Que son duales También Dos picos Y eso se refleja En la organización Es decir Hay Un Un jefe para arriba Y un jefe para abajo Anan y Uri Pero cada uno de ellos Tiene su auge Su hermano Entonces El jefe de arriba Que siempre Entre los incas Es chincha y suyo Tiene su hermano De anti suyo La selva Entonces forman Una dualidad De arriba Y hay los de abajo Que es También su auge Su hermano Coya suyo Y Cole suyo O sea ¿Qué idea ha pasado A los españoles Cuando se encontraron Con esta estructura Tan distinta a la de ellos? ¿Cómo se produjo La conexión Ahí entre sus hijos? Yo consulté Una vez De las que estuve En España Con Profesores De De un poco De España Pero más Profundizado En la geografía En todo esto Entonces me dijeron Que ellos tenían Siempre en España El alto Y el bajo ¿No? El pueblo de arriba El pueblo de abajo Entonces eso no los chocó Lo que les chocó Es la dualidad De los dos jefes De arriba Dos jefes De abajo Dos dioses masculinos Y Y que de ahí Ellos Toman pues Y Y Y lo simplifican Porque según Santillán Un cronista Dice Hay demasiado Curacas Demasiado Jefes étnicos Más hombres Tienen que dar Tributo Entonces simplifican Y hacen solamente Uno de arriba Uno de abajo Y el de abajo Lo llaman los españoles La segunda persona Que después También desaparece A nosotros Aquí en Chile Donde existían Los mapuches Que tenían una forma De organización Totalmente distinta Mucho más Horizontal Dispersa Lo que significó Una resistencia Mucho más difícil A pesar de que Digamos En términos De capacidad militar Obviamente menor Que el imperio inca Sin embargo La resistencia Fue más dura aquí Y la reflexión Que uno hace Desde acá No sería que Que la La estructura Andina del poder O la estructura Incásica De poder Jerarquizada Muy jerarquizada Favoreció Que los españoles Los derrotaran Más rápidamente Y por qué Era tan jerarquizada De dónde viene Esta jerarquización Si usted me toca El tema Más bien Por qué La derrota Inca A mí me gustaría Profundizar eso Eso me interesa Porque si no Pienso bien No me atrevo A escribir La historia Del tabuntismo Porque yo quería Saber Qué pasó En ese momento Dado Qué pasó Hay que explicarse Entonces Teníamos Ciertas ideas Erróneas De Garcilaso De la Vega Que escribe Una historia Para los españoles Para yo creo Que sientan Cómo han destruido Un gran imperio A mí no me gusta Usar la palabra Imperio ¿Por qué? Porque trae Reminiscencias Del viejo mundo Y yo trato Porque estamos En esa época De la investigación Andina Del lugar No meternos A comparaciones Con el viejo mundo Para encontrar Las raíces De acá Y no confundirnos No porque no se puede Usar el término Por supuesto Pero trae en mente Alejandro el Magno Napoleón Y lo que usted quiera De grandes hombres De ese tipo Yo prefiero Usar la palabra Estado Que es más neutra Entonces Garcilazo Da una historia Inca De incas llorones De todo Lloran De todo Y a mí me da Muchísima colera Porque Eran gente Como nosotros Con pasiones Con pasiones Odios Amores Y que eran Rudos Sobre todo Sus principios Muy rudos Que se ponen Refinados Cuando conquistan El Chimú El norte Que eran Muy refinados Y eso Cambia La manera A ver Además Él crea Una utopía Y entonces Todos los historiadores Siguen con esa cosa Utópica Utópica No Los incas Eran Gente Como nosotros Como nosotros El hombre No ha cambiado Siempre Es el mismo Y Ellos Estaban Hartos De los incas Los grandes Señores andinos Yo he hecho Un trabajo También Sobre las Fronteras Y sobre La La existencia De grandes Señores De diferentes Grandes Lugares Del Perú Entonces Esos grandes Señores Que a veces Los incas No habían Necesitado Hacer guerra Para Por la Reciprocidad Andina Un Un hábito Que es común En todos los Pueblos del mundo Cuando no se Conoce el uso Del dinero Entonces Todo es Distribución Acaparamiento Y redistribución Por el gobierno Qué interesante Eso Es muy Interesante Un trueque Es una ciudad Que funciona Sobre prácticamente El trueque También hay trueque No Pero esto es distinto Porque es Todos Trabajan Hay tierras Para el inca Hay tierras Del Del estado En las cuales La gente Local Trabaja Y el fruto Se va A los depósitos Bueno ¿Y cuál es la causa Entonces Lo que usted descubre? Porque grandes Señores Andinos Estaban Fastidiados Hartos Querían su libertad Del inca Querían liberarse Del inca Pero tenían Ese Rasgo De reciprocidad Que tiene Constantemente Que ser Renovado Y hay una diferencia Entre la reciprocidad Primitiva Al principio Del auge Inca Y después Con Huayna Capac Se cambia Porque ya tiene Muchísimo poder Pero al principio El poder del inca Es solo a través De la reciprocidad Con otros vecinos Otros curacas Y después Tiene que haber Grandes centros Administrativos Para renovar Con ya Personas Secundarias Esta unión Entonces Los grandes Señores Querían liberarse Y en cuenta Porque sus mejores tierras Eran tomadas Por el inca Su mejor gente Iba a la mitad guerrera A luchar Al norte Al ecuador Y a chile También Había Un gran número De llana Que no son esclavos Sino servidores Y hay Mucha gama Entre ellos Prefiero no entrar Porque Entonces Estaban descontentos Porque estaban Empobrecidos Tenían Mucho menos tierras Menos poder O sea Eso explica Que se debilita Los inca Descontentos Porque se puso Un descontento Que debilita La reciprocidad Y quieren Sacudirse Del yugo inca El pueblo El pueblo Le pasa igual Porque La mejor gente Se va fuera De mitimais O sea De colonos De al ejército De llanas De servidores Y los que quedan En su pueblo Tienen el doble De trabajo Por los ausentes Entonces Hay un descontento General Y cuando Hay esta discusión Entre los dos hermanos El poder central Está debilitado Llegan los españoles En casas De madera Como llaman Los andinos Encuentran Que es el momento Preciso De sacudirse Sin pensar Que después Van a venir Oleadas De gente Distinta Entonces Sencillamente Que el remedio Va a ser peor Que la enfermedad Así es Entonces Y Pizarro A pesar de no saber Ni leer Ni escribir Era un gran diplomático Y conocía muy bien El mundo Entonces En vez de Enfrentarse A Atahualpa En su campo Donde estaba Todo su ejército Lo llama A Cajamarca Que venga Sin armas Que te voy a ayudar Contra tu hermano Le dice Que voy a hacer esto Que voy a hacer el otro Soy amigo Atahualpa Ingenuo Eso no le hubiera pasado A ninguno De los tres Grandes incas Que es Pachacútec Tupac Yupanqui Y Huallacapa No le pasa Pero a este Que Me dio tontón Para mí Ingenuo Ya Se deja engañar Y entonces Todo el tiempo Le manda A los españoles Que están en tumbes Les manda Les manda víveres Guías Ayuda Gente que les ayuda A transportar Lo que tienen Este se muestra Curioso Y ingenuo Y ahí es donde Los grandes generales Le dicen No En un desfiladero De los Andes Les aventamos Grandes galgas Grandes piedras Y ahí los aplastamos María Una pregunta Una pregunta Más personal Usted que ha estudiado El mundo andino A fondo Tanto desde el punto de vista De su estructura política De su mitología ¿Qué es lo que ese mundo andino Puede entregarnos A nosotros hoy día? ¿Qué es lo más importante? Que queremos Que podemos aprender Realmente del mundo andino Usted que lo ha estudiado En profundidad Hay muchas técnicas Que le dije Pues que podemos Todavía usar Por ejemplo Puno Una región De las más pobres Del Perú actual Cuando llegan Los españoles De las más ricas Porque tenía Enormes Atos de camelitos Y no solamente Para los señores Camelitos Todo el pueblo Todos tenían Enorme cantidad De camelitos Que sirven para todo Pero justo con Con ventajas tecnológicas O inventos Del punto de vista Más espiritual Y cultural ¿Qué podrían enseñarnos Estos pueblos andinos A nosotros? Quizás Una cierta Contemplación Del mundo Menos Getreo Pero eso es imposible De cambiar A la fecha Porque cada día Estamos más Involucrados En En Agitación ¿Eran contemplativos? Bastante Pero también Muy músicos He encontrado Que todos los aspectos De la vida Se hacía Con música De los más tristes A los más alegres Y tenían Toda clase De música Instrumentos Musicales Bailes Distintos Era un pueblo Alegre A la fecha Es triste Pero después De todo Que le ha pasado ¿Cómo no va a estar triste? Si lo han despojado De sus señores De sus costumbres De su religión Siempre He encontrado En Perú O aparecen personajes Como Garcilaso de la Vega Que es un personaje mestizo Que de alguna manera Está tensionado Entre esos dos mundos En Chile Conocimos a este Extraordinario Escriptor Que es José María Argueda Que a través de su obra Y de su propia vida ¿No es cierto? Hay un cuento magnífico Y se llama El sueño del Pongo No sé si usted lo ha escuchado No me acuerdo Pero Ríos Profundos Es lindo Y Aguar Fiesta Yo son libros De Gargueda Que siempre tengo A la mano ¿Por qué? Porque me gusta Volver a leer Porque entiende El mundo andino Nuestro gran escritor Vargas Llosa No lo entiende Él no entiende Por eso nunca pudo Ganar alguna elección Porque no le entiende ¿Y qué es lo que entendió Argueda del mundo andino? Que no haya entendido Vargas Llosa Por ejemplo Su profundidad Su sentimiento Su corazón No El otro está Sobre la superficie En cambio Él ha entrado En profundidad En el alma andina Entremos un poco Ayude usted A bucear un poco En esa alma ¿Qué es lo que ve usted Ahí en esa alma andina? En este buceo ¿Y qué saca de esa alma? Ay, sería quizás Difícil de explicar Porque El alma ¿Se puede explicar? No Quizás con una imagen A lo mejor O con una sensación No Es Es esa Nostalgia De otra vida De otros mundos De otras creencias Quizás Una profunda Nostalgia Esa nostalgia Es un sentimiento Predominante Partíamos leyendo Vallejo Que es tan nostálgico Que es una nostalgia Tan peruana ¿No? Sí Y tan profunda Tan profunda Sí Es que Es la vida Que le ha enseñado Al pueblo peruano Tener nostalgia A propósito Si nos puede contar Si nos puede contar Muy brevemente ¿Quién fue Francisca Pizarro Y qué fue lo que a usted Le impresionó De su historia Que le llevó a escribir Este libro? Bueno Primero me interesan Las mujeres Puesto que soy mujer Entonces también He hecho un trabajo Sobre la mujer andina Profundizando un poco En el pasado Y en su sentido Y es realmente Un personaje Que debería haber Algún día Un cineasta Que haga una película Sobre Francisca Pizarro Porque es una persona De dos mundos Y yo he hecho Una comparación En la tercera edición Que va a salir Con nuevos capítulos Una comparación Entre Doña Francisca Y Garcilaso de la Vega Porque son contemporáneos Ambos hijos de mestizas Princesas Inca Y de personajes españoles Y así como Garcilaso Es cautivado Por los parientes maternos Que le cuentan Le transmiten su nostalgia Su pasado Sus recuerdos Doña Francisca Escogida por el padre Y quiere hacerla española Apenas deja la lactancia Porque no se olviden Que no hay Pues animales De vacunos No hay nada La madre tiene que lactar Largo al hijo La niña es arrebatada De su madre Y en el próximo libro Muestro justamente Cómo Francisco Pizarro Se deshace De Doña Inés Guaylas Que me oiga Este Álvaro Porque ahorita Lo va a apuntar Y va a sacar un libro Antes de que saque el mío No la deja Para nada Abandonada Encontré Después de haber escrito Este libro En los En el archivo General de la nación En protocolos Notariales Son documentos Muy de fiar Todo lo que Pizarro La asegura Económicamente A Inés Le deja casas Tiendas Viñedos Chacras O sea que la deja Bajo ese aspecto Bien asegurada Y luego cree Que para ella Para mantener Su estatus En la Lima En la ciudad De los reyes La caza Con un español Y Agarra Como decimos Nosotros Chapa de la mano A su paje Que todos dicen Ay paje Que romántico La jovencita Se enamora De este paje Y que magnánimo Me acuerdo Mi profe Raúl Porras Se enternecía De la magnanimidad Del conquistador De casar A esta ñusta De esta princesa Con un paje Que se enamora No fue nada así Encontré un documento Que cambia La historia Completamente Ya Pizarro quería Deshacerse de ella Entonces Por eso la caza Y la caza Con un hombre Que no podía ser Muy jovencito Puesto que deja En España Tres hijas Una de ellas Casada Entonces no podía ser Y este vino En 1535 Con Hernando Pizarro Cuando vuelve Hernando Pizarro De llevar el rescate De Atahualpa Que impresionante La historia Y usted se hace Varias preguntas Aquí Como que Una historiadora Quizás no puede Responderlo Solo podría Un novelista Bueno Hay uno ya Que es Álvaro Vargas Llosa Sí Pero no hubiera importado Si en su prólogo Él pone Biografía Novelada Ajá Entonces ya eso Le da permiso Con las Las noticias Sobre Francisca De fulana y tal Pero no la cita usted No pues Y más bien Le trata mi libro Como una monografía Como puede uno Un estudiante De la universidad Hacerle una monografía A fin de curso ¿No? Bueno Es una falta de respeto Evidentemente Evidentemente Ahora Ahora María Usted hace unas preguntas Ahí por ejemplo Se pregunta ¿Qué habrá sentido Ella En términos de amor? ¿Habrá recibido El amor de un hombre? Una mujer que venía De eso Se hace una serie De preguntas Que va más allá De la historia ¿Qué fue lo que más Le intrigó? ¿Qué es lo que usted Quería saber Cuando investigó La historia De esta mujer? A mí me hubiera gustado Saber Cómo fue Cómo le fue Con Puerto Carrero Puerto Carrero Puerto Carrero Dicen en el documento Puerto Carrero Porque era mucho menor Que él Y una situación Muy curiosa Y ambigua Entre Francisca Y su hijo Francisco también Porque El hijo Se casa Por poder No le interesa Ir a Madrid Se queda En En Trujillo Se casa Por poder Con la hermana Del que Era el novio De Francisca Es un enredo Familiar Muy grande Quizás La conversación Que por supuesto Que queda abierta Hay muchos temas Que han quedado pendientes Vamos a recomendar A todos los que nos siguen Buscar este libro Doña Francisca De Pizarro Un ilustre mestiza Y la tercera edición Por favor La tercera que viene La tercera que viene con nueva información La historia del Tahuantizuyo Donde se puede resolver el enigma De por qué los incas Fueron derrotados Por los españoles Pachacamac El señor de los milares Que lamentablemente No alcanzamos a ver Porque es una historia Interesantísima Sobre una trayectoria De un mito Que toma Muy profundo De milenios De milenios Y estructuras andinas Del poder Sobre el imperio Incásico María Muchas gracias Por haber estado En esta conversación En que nos trajo La belleza La sabiduría La pasión Y la nostalgia De este mundo De donde usted viene Bueno Muchas gracias a usted Por sus preguntas Tan buenas Tan inteligentes Y para mí Es un gusto Poder entrar en contacto Con el público chileno Gracias